¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor o lechona Todos la conocen con el amor o lechona Su marido dice ya no se piensa con ella Ya no van los bailes y se compra una botella Ya no van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo!